Pues uno siempre tiene que ver las cosas buenas y saber que mañana tenemos que ver cómo puede ser mejor, más fuerte. Creo que uno de los grandes logros de esta cumbre ha sido la construcción de unos espacios de convergencia donde durante dos días casi enteras y ahora estamos en medio en este momento de la asamblea de los pueblos efectivamente he mostrado un paso importante de ver desde las distintas luchas y sus especificidades, la deuda, la minería, el agua, la mujer, la democracia, los derechos humanos, los pueblos indígenas, los bosques, donde sea, cómo podemos avanzar en las articulaciones. Entonces identificando algunos ejes fuertes como la defensa de los bienes comunes, como la defensa del trabajo y la construcción de paradigmas alternativas de economías solidarias, la defensa y la necesidad de paradigmas de energía, de finanzas, de alimentación, que realmente son respetuosos de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y de los derechos de la naturaleza. Entonces ese yo creo que ha sido un paso muy importante. También ha sido muy importante aquí en esta cumbre la presencia de estas luchas locales. Muchas veces logramos un espacio, un escenario que sea regional o global, donde se pierde la presencia de lo concreto y lo inmediato que es en esa comunidad. Y aquí en Río, que es en cierto sentido un escenario de lucha del capital en este momento, donde efectivamente entre, por ejemplo, el lanzamiento mismo aquí en Río de una bolsa verde, un mercado nuevo de mercantilización de la naturaleza, de poner la idea de que el mercado puede resolver lo que el mercado está destruyendo. Entonces Río es un escenario muy importante para el capital en este momento. Los conflictos, los desalojos frente a los mega eventos también, como la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos, todo ese situado aquí en Río, eso ha sido un avance en poder traer esas luchas al centro de la cumbre de los pueblos. Y pues tenemos grandes desafíos también para situar estos ejes en planos concretos de campañas e iniciativas, pero pues eso es lo que vamos a estar trabajando mañana en la asamblea. Y ya yo creo que desde los plenarios de convergencia ya uno puede ver que han salido muchos ejes muy concretos de lucha que podemos ir viendo cómo fortalecemos. La lucha, por ejemplo, para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, poner una consigna fuerte que va sumando contra la venta de la naturaleza, la venta de todo. Esos son avances. Tessutos 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 Tessutos